Muchas gracias, muy buenas noches. El estelar jugador de Grandes Ligas, Jamer Candelario, debutó esta noche con los Toros del Este en un partido en el cual enfrentan a las Estrellas Orientales, que a su vez buscan clasificar a todos contra todos. Además, esta mañana se celebró el sorteo de octavos de final de la Champions. Conozca los detalles de estas y otras noticias en el presente resumen. Candelario debutó como cuarto al palo y bateador designado de los Toros en un partido contra las Estrellas, el único de la jornada de este lunes en la pelota dominicana. El infir de 30 años viene de firmar un contrato de 3 años y 45 millones de dólares con los Rojos de Cincinnati. Con su integración, los Toros buscan reforzar su ofensiva con miras a los últimos 6 partidos que le restan en la sede regular. De su lado, las Estrellas buscan su triunfo 25 que sellaría su boleto al Round Robin. En el encuentro, Fernando Tatis Jr. disparó a un ron de 3 carreras y empató las acciones en la tercera entrada frente a Raúl Valdés. Las Estrellas buscan su triunfo 25 que sellaría su boleto al Round Robin. Los Diamondbacks de Arizona acordaron con el jardinero cubano Lourdes Gurrier Jr. un pacto de 3 años y 42 millones de dólares. El contrato incluye una opción para el equipo de Arizona en 2027 de acuerdo con una persona con conocimiento del pacto. Gurriel llegó a los D-Bucks en un intercambio con los Azulejos en la temporada muerta pasada y fue un impulso para la alineación durante su inesperada carrera rumbo a la serie mundial. Dustin Pedroia, Jonathan Papelbon y Trott Nixon se encuentran entre los nuevos elegidos de la clase 2024 del Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Pedroia y Papelbon fueron parte de los campeones de 2007 en Boston. De su lado, Nixon fue integrante del equipo de Boston de 2004 que logró el primer campeonato de serie mundial desde 1918. La ceremonia de exaltación será el 30 de mayo antes del partido entre los Tigres de Detroit y los Medias Rojas en el Fanny Park. El griego Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks y el esloveno Luka Donsick de los Dallas Mavericks fueron elegidos este lunes como mejores jugadores de la semana en la NBA. Giannis ganó la distinción por la conferencia este tras acumular promedio de 36 puntos, 12.8 rebotes y 4.5 asistencias por partido en las cuatro victorias logradas por los Bucks en la última semana. El griego fue protagonista de una monumental actuación en el triunfo contra los Pacers el pasado miércoles cuando anotó 64 puntos. De su lado, Donsick fue electo en el oeste tras brillar con 36 puntos por partido, 8 rebotes y 5 asistencias en tres triunfos de los Mavericks que tienen marca de 16 y 9 y ocupan el tercer lugar de la conferencia. El inmortal del baloncesto Karim Abdul-Jabbar necesitará al menos tres meses para recuperarse de una cirugía a la que se sometió el sábado para reparar su cadera fracturada. La leyenda de la NBA de 76 años sufrió la lesión el viernes cuando tuvo una caída durante un concierto en Los Ángeles. Esa misma noche fue trasladado al hospital de UCLA para recibir atenciones médicas satisfactorias. El Real Madrid jugará ante el EPSI y el Barcelona lo hará contra el Nápoles en los octavos de final de la Liga de Campeones tras el sorteo celebrado este lunes en Nihon, Suiza. Los merengues no contarán con el austriaco David Alaba, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La fase de eliminatorias también tendrá otros choques estelares, tales como el Inter y el Atlético y el Real Sociedad desafiando al PSG. Los partidos de ida se disputarán en febrero y los de vuelta en marzo. Y por último, la suspensión de 25 partidos de la estrella de los Grizzlies de Memphis, Ja Moran, termina este martes y se espera que esté disponible para jugar frente a los Pelincas de Nueva Orleans. Es todo en Los Deportes. Feliz resto de la noche.